Tenemos una anécdota ahí que yo decía que yo estaba de más en esa canción, ya había grabado Coco, ya estaba la voz de Darian y de Deak, y me estaban diciendo, métele, métele, y yo no me hallaba, como que decía, no, la canción para mí ya suena hermosa, así como sonaban ellos tres, y nada, al final me motivaron, me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron, métele, 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 me motivaron, me ayudaron a escribir, me ayudó Código, me ayudó Darian, Deak, todos, y eso hizo bonita la canción. Que inyectamos todos la misma química, no solo en mi verso, sino en todas las ideas de la canción. ¿Cómo se hiciste al ver el proyecto ya terminado, Darian, de que algo que empezaste, pues, como dices, yo, conmigo mismo, y ahora ya, pues, ya con el video y con las colaboraciones? La neta, la gente no sabe a veces lo que hay detrás de todo un tema, los sacrificios que hay detrás, ¿sabes? Yo estaba, había puesto unos negocios allá en mi tierra, estaba, según yo, que dije, no les voy a poner mucha atención, pero me metí de más, me enfoqué mucho y estaba dejando de hacer música, ¿no? Entonces, literal, para hacer este tema, vendí negocios, o sea, invertí ese dinero, ¿sabes? Y era como que una bala que decías, no puedes desperdiciar, quiero regresar a hacer música y quiero estar otra vez. Entonces, este, ¿sabes? Hacer eso, venir hasta acá, o sea, es todo un proceso, ¿no? Dejar muchas cosas, ¿sabes? En el camino, que a lo mejor la gente dice, ah, nada más se juntaron, ¿no? Pero es un trabajo detrás bien grande, ¿no? También quise invitar a Deac, te digo, porque también andaba en las mismas, ¿no? Digo, la gente también, digo, él sabe, luego pone ahí que anda muy triste, ¿sabes? Es que, entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Vamos a romper como antes, vamos a ponernos como lo hicimos en la depre y vamos para adelante, ¿sabes? Entonces, también Chaires ahí nos arropó chido, código ni se diga, ¿no? Entonces... Son bestias los píos, hermano. Esos son muy buenos. Esos son muy buenos. Ajá. Sí, y conecté mucho con lo que dijiste porque mucha gente dice, ay, qué bonito video, qué bonita canción, pero donde dices, no, no. Saben. Oye, mencionan que hubo una inversión, que tuviste que viajar horas de sueño. A mí también me pasa mucho que de repente con los vlogs de que, ah, GPI, me hubieras invitado, ah, pero si hubieras todo lo que caminamos de todos los camiones, el solazo de la feria que tuvimos, ya no, a lo mejor ya no te hubieran dado tantas ganas de haber estado ya pasando, ya pasando ese, pues la soleada y los buenos trancazos. Entonces, ¿te gustó el resultado final? Sí, la neta, es todo un trabajo de ya varios meses atrás, o sea, es la bolita que se ha conectado y para mí está, o sea, me encanta, ¿no? Me encanta el tema. Ya tenías ratillo que, como dices, te habías estado en tus negocios y la música. Me había enfocado en otras cosas. ¿Sentiste ahí algo de oxidación musical o no? Fíjate que no, porque es como mi método de siempre, siempre como que saco un estilo y luego siempre me guardo, o sea, ya lo he hecho como dos, tres veces antes en mi carrera, me guardo porque realmente estoy trabajando, o sea, es como perfeccionando lo que sigue, ¿no? Y me gusta salir con algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que en este caso mucha gente estaba esperando a ver con qué iba a salir Darian, con qué iba a salir con su próximo tema después de no haber sacado ya ningún palo, ¿no? Que no habían tirado palos ahí. Entonces, venimos con esto y yo estoy 100% contento, ¿sabes? A la gente le ha gustado y me piden mucha música de ese estilo. Entonces, creo que por ahí van a escuchar algo por ahí. No sé si me pueden platicar un poquito de la experiencia grabando La Depre, que fue una colaboración con Second y que tú también hiciste historias de que, pues, fue una, una, desde que empezaste a rapear siempre fue un gran sueño. No sé si me pueden platicar ahí cómo, cómo fue, cuál fue su sensación. No sé si me puede platicar ahí.